Han sido la revolución de la última jornada del Festival de Cine de San Sebastián. Chris Hemsworth y Elsa Pataki han querido compartir en Instagram sus experiencias de estos días. El actor de Thor nos animaba a ver su nueva película Malos Tiempos en el Royal con un mensaje desde el ático de su hotel. Y Elsa compartía una fotografía de ambos en la playa de La Concha como despedida de estas mini vacaciones llenas de emociones fuertes. El fin de semana ha sido ajetreado para ambos. Mientras Chris estrenaba su película y posaba con sus padres en la alfombra roja del festival, Elsa acudía a la boda de una de sus mejores amigas en Madrid. La pareja ha dejado huella en el Festival de Cine donde han coincidido con otras estrellas como Bradley Cooper o Ryan Gosling. Hoy han puesto fin a una semana de viajes que empezó en Marruecos y ha acabado en San Sebastián, una ciudad que les encanta y a donde piensan volver muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!